El programa de alimentación escolar es una de las principales estrategias que inciden positivamente en la acogida, el bienestar y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, pues impacta el desarrollo integral de las niñas, niños y jóvenes. Por esto, ha sido un propósito para el presidente Iván Duque, desde su campaña, fortalecer el programa y garantizar que una alimentación de calidad llegue de manera integral y oportuna a todos los rincones del país, mejorando así las condiciones de aprendizaje, fortaleciendo las economías locales y generando hábitos de vida saludable. Para hacer de este objetivo una realidad, el gobierno incrementó los recursos de la nación destinados al programa de alimentación escolar en un 45.5% y gracias a la aprobación en el Congreso del Plan de Desarrollo, hoy se materializa la creación de la Unidad Administrativa Especial, que acompañará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de las políticas de alimentación escolar, la ampliación de cobertura y la promoción de transparencia. La nueva agencia, las nuevas minutas son garantía para que lleguen esos recursos a los niños. La Unidad de Alimentación Especial tendrá cuatro áreas de trabajo, calidad, seguimiento, control y contratación, y trabajará de manera articulada con las secretarías de educación, dando respuesta a las particularidades de los territorios, generando mecanismos que reconocen la diversidad, garantizan la calidad y promueven los encadenamientos productivos, la pluralidad de oferentes y la transparencia. Me parece chévere que vean almuerzos en el colegio, ¿por qué? Porque es que me toca hacer una caminata tan lejos y pues eso me da energía y para la siguiente clase que nos toca. Me parece que es un almuerzo muy balanceado, ya que pues trae como el jugo, la fruta, la proteína y además es rico, viene calientito, es súper chévere. Para que estas sonrisas se extiendan por todo el país, el gobierno le apuesta al programa de alimentación escolar, impulsando el trabajo en equipo con las entidades nacionales, departamentales y municipales y los órganos de control, para el fortalecimiento de la implementación del programa en los territorios, el seguimiento y la mejora continua en la ejecución del programa. Si bien los retos en temas de contratación, nutrición, sistemas de información y articulación son enormes, la unidad es la vía para emprender este trabajo que tanto requiere el país. Así, el presidente Iván Duque ratifica su compromiso con la calidad educativa, el bienestar estudiantil y la lucha contra la deserción escolar.